Continuamos con más información. En la segunda parte de la entrevista con el alcalde Eduy Montes, el mandatario local asegura que la ola invernal es la causante de las afectaciones en las vías terciarias, por ello se ha priorizado la inversión en infraestructura vial. Eso, sin desconocer otra situación que también se ha venido dando, que no es un secreto también. Bien, el invierno ha perjudicado mucho o varios sectores. Uno de ellos, las familias campesinas. Veredas como el Limón en el Alto de Sabana, Llenadas abajo, otras veredas por ahí cercanas, Naranjal arriba, han tenido afectaciones preponderantes. En tanto, con los fuertes aguaceros, especialmente los que cayeron hace unas pocas semanas, se deterioraron de tal forma que nos ha tocado empezar un tema de reubicación. En este momento el municipio, con ocasión a todo este tema de la ola invernal, le está pagando el arriendo temporalmente a cerca de 20 familias en el municipio. ¿En la zona urbana? En la zona urbana y en la zona rural, en ambas partes. Esto, pues, temporal, ¿por qué? Porque el llamado, pues, finalmente es a reubicar estas familias, que es en lo que estamos. Eso cuesta una cifra importante de dinero, que el municipio no la tiene, pero que hay que buscar de dónde se saca. Entonces, digamos que con lo que nos vamos a ahorrar ahí, pues, también vamos a invertirle a eso, sin desconocer que también seguramente, y después de que termine esta temporada alta de lluvias, van a quedar algunas carreteras en bastante mal estado. Y además nos ha pasado que nos ha tocado hacer una cantidad impresionante de recuperación de banca, porque se ha ido la banca y de muros de contención en varias de las casas de muchas familias, especialmente en las veredas. Son cosas con las que el municipio no cuenta y digamos que hay que atender, y para eso se necesita plata, ¿cierto? Se necesita plata, que normalmente, pues, no está presupuestada. Entonces, es aprovechar ese recurso de una mejor manera. Yo pienso que es lo más responsable, teniendo en cuenta esas necesidades tan centrales, tan importantes, tan precisas. Y me devuelvo otra vez a lo que tiene que ver con la malla vial urbana. O sea, aquí la idea es mejorar muchísimo la transitabilidad del municipio. Yo espero que terminando este año tengamos al menos unas 30 calles pavimentadas aquí en la zona urbana, y eso va a mejorar muchísimo. Eso va a servir para que cuando nuevamente se hagan unas fiestas normales y pomposas, como están acostumbradas en el municipio, pues, haya por dónde circular, haya dónde estacionar, los turistas tengan, pues, por dónde caminar. En este momento es complejo y esa es una realidad que viene de mucho tiempo atrás y que estamos tratando de superar de la mejor manera posible. Desde el año anterior venimos haciendo un esfuerzo grande con gestión también a través de la Gobernación de Antioquia para pavimentar, para pavimentar, pues, unas calles que queden hechas con calidad. Y eso es lo que yo he buscado hacer. Lo que pasa es que el deterioro es en un porcentaje grande y Sonzón es un municipio, digamos, relativamente extenso aquí en su zona urbana. Entonces, eso también es buscando aprovechar ese recurso que, en este caso, pienso que se puede dar de mejor forma en ese tipo de inversiones. Pues, lógicamente, y claro que yo entiendo y soy consciente de la importancia de la tradición de la fiesta del maíz y por eso digo que se va a hacer un tema muy cultural en honor a la fiesta y en honor al maíz, pues, en torno a lo que nosotros somos y a lo que conocemos y a lo que venimos haciendo hace muchos años. Lo que pasa es que, de alguna manera, no hay que desconocer que las fiestas han tomado otro, digamos, como otro rumbo más de diversión. Y eso no está mal, pero en este caso concreto, hoy, en el año 2022, pienso que se pueda aprovechar de mejor manera el recurso teniendo en cuenta la necesidad. Entonces, eso es importante, pues, que la comunidad lo conozca. Lógicamente, pues, luego habrá que hacer unas fiestas también grandes, así importantes, con artistas nacionales o internacionales. Eso luego se hará. Pero en este momento yo pienso que la prioridad es otra. El tema de la salud, que hay que tenerlo en cuenta todavía, y también el tema de esas necesidades fundamentales e importantes que en este momento hay dentro de la zona urbana de nuestro municipio y también en la zona rural del municipio de Sonzón. Alcalde, de pronto pensarán algunas personas que ya este es el tercer año donde no se hace tradicionalmente la fiesta como se venía haciendo. Es decir, que si la entendí bien este año, tampoco, pues, habrá, por ejemplo, desfiles. Esto no implicaría de pronto que esa tradición o como normalmente se hacía en las fiestas, decaigan un poco y que se empiece a perder un poco ese tema porque ya sería el tercer año donde no se hace normalmente. El año pasado nosotros, pues, incluso transmitimos la mayoría de eventos y, pues, todos de carácter cultural y a mucha gente le gustó. ¿Pero eso no implicaría también lo contrario a lo que usted quiera hacer, señor alcalde? Yo pienso que no porque la tradición en este municipio es muy fuerte y pienso que cuando esté todo normal, que cuando esté superada completamente la pandemia, pues, hablo de un 100%, eso se va a retomar absolutamente con todas las de la ley. Yo pienso que bajo ese parámetro no va a haber ningún problema. De hecho, y es donde tengo entendido en algún momento, de la celebración de las fiestas del maíz, pues, digamos que se hacían oficialmente era cada dos años, ¿cierto? Y en ese año que no se hacían, pues, igual llegaba mucha gente, compartían, tomaban, en fin, se visitaban, pues, y al siguiente año normal. En esta ocasión, pues, tenemos dos años que son 100% y netamente de pandemia. Esta sería, pues, también con el tema de la salud y un poco con esas necesidades puntuales. Y pienso que el año que entra se retomaría, pues, con todas las de la ley. Yo pienso que en ese sentido, pues, no habría problema o riesgo de que la tradición como tal se pierda, porque sí entiendo, pues, la importancia también que tienen estas fiestas para el municipio de Sonzón. Y eso, pues, tampoco, o sea, yo tampoco voy a decir que es que ya no se van a volver a hacer fiestas, ni más faltaba que tal. Estoy diciendo que en este momento, pues, hay un tema de salud y de necesidad puntual que hay que tener en cuenta, que es preponderante y que por eso, pues, vamos a hacer más un tema, entonces, de homenaje, ¿cierto? Un tema netamente cultural que también es importante y que además resalta, pues, la importancia de toda esa tradición que se viene dando desde hace tantos años en el municipio. Alcalde, ¿y también por qué no pensar, digamos, como en otra alternativa? Es decir, si una tarima con artistas locales o artistas incluso más económicos, como en otra alternativa más económica, pensando, pues, obviamente, en lo que usted nos presentó, que son necesidades muy sentidas y que, obviamente, la gente también lo pide. Bueno, por una razón muy sencilla, Sonzón es un municipio, pues, muy exigente, muy exigente. Entonces, no es el hecho de hacer unas fiestas, digamos, entre comillas malas, no diciendo que es que los artistas locales no sean talentosos, porque son muy talentosos, pero la gente, si hablamos de fiestas del maíz completas, van a esperar a artistas muy buenos y si yo no los traigo, pues, entonces van a decir que qué fiestas tan malas. Digamos que ese no es el hecho, es hacer unas fiestas buenas o no hacerlas, ¿cierto? Y en este caso, pues, remitirnos netamente a un tema cultural y de homenaje, entonces, a la fiesta del maíz, como es el pensado hasta el momento. En ese sentido, pues, yo pienso que es importante buscar que se conserve la tradición, pero sí también ahorrar ese recurso tan preponderante que en este momento hoy están, pues, hablando en términos económicos de costosas unas fiestas, teniendo en cuenta que los artistas, pues, están caros. ¿Por qué están caros? Pues, pues, porque se viene superando este tema de la pandemia, entonces, en muchas partes hay eventos, en fin, entonces, se cotizaron. Un artista que hace dos años valía 35 millones de pesos, ya vale 70. Un artista que valía 60 millones, ya vale 120 o 150. Y eso es mucho dinero, pues, en este momento para el municipio. O sea, no diciendo que es que el municipio sea el municipio más pobre, por supuesto que no, ni el más rico tampoco. Incluso eso, eso le iba a preguntar, señor alcalde, si del municipio, pues, está en una situación financiera compleja, normal, o cómo podríamos hablar de ese tema. No, 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 normal. El municipio está en una situación financiera normal, pero tenemos, pues, una muy buena cantidad de proyectos gestándose que es necesaria apalancar y unas necesidades muy puntuales en este momento que hay que resolver. Y no es lo mismo, pues, las fiestas de municipios vecinos que las hacen con 150 millones de pesos, con 200 millones, a las que costarían unas fiestas, pues, normales en el municipio, como están acostumbrados, de 1.200, que en este momento, pues, alrededor de eso costarían. Entonces, todo eso, pues, es lo que yo valore y por eso la decisión, pues, que finalmente he tomado. Sé que mucha gente, pues, va a decir y no van a estar de acuerdo, pues, incluso, pues, he hecho sondeos interesantes con la comunidad y yo creo que la mayoría, pues, también está de acuerdo con este tema, teniendo, pues, de base también el tema de la salud, que eso no lo paso por alto porque es un parámetro que hay que tener en cuenta. Además, contando con las cifras, contando cómo se está comportando el tema de COVID-19 en el país y en el mundo también. Eso no se puede omitir bajo ninguna circunstancia, y menos en esta para buenas fiestas y para un tema de gigantesca aglomeración y donde además vienen personas de muchas partes.